Metro Ochoa, según que esta obra tú la gestionaste también en el campo 29, ¿cómo va a estar en esta situación? Pues las gestiones duran tiempo predeterminado y al tiempo que nosotros todavía cumplimos en la Secretaría de Desarrollo Social, estuvimos trabajando junto con el alcalde para lograr cosas importantes en la comunidad y el campo 29, pues es una delegación de las cuales fueron beneficiadas de muchas gestiones que el alcalde realizó y con mucho gusto nosotros, pues nos da mucho gusto venir a acompañarlos a este arranque de obra y seguramente nosotros estaremos muy pendientes, con el favor de Dios estemos en el Congreso del Estado, estaremos de la mano con la siguiente administración para seguir tratando de gestionar recursos que tengan ese impacto importante en nuestra comunidad. A propósito de que va a ser como diputado, ¿cómo va a ser la situación también de que nos llegue todo eso, documento y todo? Vamos, ya llegarán los tiempos en los cuales el Congreso nos llame a todos los diputados electos y estaremos, por lo tanto ahorita ya estamos estudiando en el tema del partido, los diferentes temas que están en el Congreso y los temas en los cuales cada uno de nosotros estuvo como propuesta llevando a cabo la sociedad y nosotros estaremos trabajando seguramente ya después en el Congreso para llevar a cabo las propuestas que nosotros hicimos en la sociedad. Se supone que van a ser un bloque de los resultados de Cajemen para apoyar más al municipio. Así es, estaremos nosotros trabajando en equipo, los cuatro diputados apoyándonos en todos los temas y con una prioridad que es Cajemen, la prioridad es poder hacer equipo con la gobernadora, hacer equipo con el alcalde entrante y que eso se vea reflejado un beneficio para Cajemen. Gracias.